Si no quieres ni escuchar hablar de Windows 10, seguramente el botón de la bandeja del sistema te moleste. Para esconder el botón de obtener Windows 10 y todas sus notificaciones, debes ir a la flechita que se encuentra al lado y darle a personalizar. Una vez ahí, busca el icono GWX y desactiva tanto los iconos como sus notificaciones. Y ya lo tienes, el icono dejará de molestarte. Eso sí, como ves, aunque oculto, continúa apareciendo en la bandeja del sistema. Para evitarlo y borrar completamente la oferta, tan solo tienes que borrar la actualización que la llegó a poner ahí. Ve a Windows Update y busca en Actualizaciones Instaladas. Tienes que encontrar la actualización con nombre KB3035583 y desinstalarla. Ten en cuenta que desinstalar actualizaciones de Windows no es muy prudente, nunca sabes qué estás tocando realmente, pero muchos lo han hecho sin problemas. Y aquí está, Windows 10 desapareció de nuestra vista.